No quiero esperar, el Evangelio se redigar, aunque enseñan y yo sé que es verdad. A mis amigos les quiero decir, esta iglesia me hace muy feliz. El Evangelio se restauró y el libro de Montserrat se reveló. El don de mis misioneros puedo ser, no necesito yo crecer. Y cada día eres el mejor y me da que tengo un testimonio de verdad, un testimonio de mi corazón.